Bueno, vamos a presentar el lugar donde desarrollamos los torneos en Piedras Blancas ahora que se está jugando la cuarta ronda, ahí tenemos el árbitro que está entrando, presuroso acá tenemos el precioso Liceo Reina Reyes, donde desde hace dos años realizamos los torneos en Piedras Blancas un lugar que ya se está haciendo muy conocido dentro del ajedrez Montevideo ahora se está jugando la cuarta ronda de la octava edición del Reina Reyes y vamos a mostrar algunos de los lugares de este torneo para los que todavía no vinieron que se animen a venir, acá algunos autos que quedan guardados adentro del recinto del Liceo ahí mostramos un poco el frente acá vamos de entrar, a este lado, la avenida Belloni donde pasan todos los ómnibus que lo pueden dejar en la esquina todos los que quedan en la puerta, sin trama ninguno y ahora vamos a mostrar donde se juega en el colegio vamos a ver, esto se va a difundir esto es para que todos vean acá el espacio que tenemos para que los padres esperen tomen un mate, charlen, ahí va, trabajen algunos hacia el espacio de la cantina para que estemos todo el rato acá y podamos ingerir sólidos y líquidos ahí va, genial, algún tablero para que cuando los niños dejen de jugar arriba puedan venir a depuntar el vicio y acá las mamis y los papis que nos ofrecen la cantina adiós, adiós, muy bien acá el fondo del Liceo con una histórica palmera preciosa que muchas veces nos ha servido para sacarnos de fotos grupales ahí hay unas mesas de ping-pong, igual en chiquilines de punta que el vicio aparte del fondo que está siendo reestructurado para mejor calidad de los estudiantes de la provincia de las redes y por acá otros padres que están, algunos a la sombra con otras mesas de ping-pong por ahí atrás y otros que matean al sol esto está para todo, ¿eh? para todo, seguimos ahora ya vemos algunas madres que conversan ahí viene la palmera por allá vamos a subir al primer piso donde se desarrollan los dos torneos que de forma paralela se vienen desarrollando acá en Reina acá Valentina que acaba de salir en su gran partida con Gerardo Pereira acá con el papá están conversando sobre la partida y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados y ahora vamos a entrar a la sala de los rakiados Gracias. Bueno, ahora dejamos la sala de los rankeados y nos vamos a la sala de los no rankeados que están luchando para poder participar en este torneo en el mes de abril. Gracias. 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 Gracias.